Juan Toscano es basquetbolista mexicano que triunfó en Estados Unidos, en San Francisco, con los guerreros de San Francisco. Es un orgullo y además estaba diciendo que le agradecemos mucho porque cuando triunfan estamos hablando del mejor equipo de básquetbol de Estados Unidos y posiblemente el mejor equipo de básquetbol del mundo. Este señor es jugador de ese equipo basquetbolista, destacadísimo, pero nos dio mucho orgullo porque salió con la bandera de nuestro país. No olvida el origen de su familia. Y eso, Juan, lo agradecemos mucho. Y un saludo a todos tus familiares mexicanos, estadounidenses. Por eso tenemos que mantener la unidad de nuestros pueblos, que es muy importante. ¿Tú qué puedes decir? No, pues gracias. Primero, es un honor representar a los mexicanos en el nivel más alto en todo el mundo. La verdad, no hay palabras. Me siento como nervioso, pero feliz estar aquí contigo y agradecerle al equipo porque nos trajeron el trofeo. Claro, nada más para mostrarlo y como un homenaje a México y a Juan. Sí, pues claro, me quiero México, quiero toda la gente de México. Gracias por el apoyo y pues viva México. Y que viva México. Y que viva Michoacán. Claro, Chavinda también.